Cuando vamos a dar paso a la próxima entrevista del día. Sí, dentro de poco tiempo, el año que viene, vamos a ver una película que nos va a mostrar algo que en general y sobre todo en el sur ignoramos, que es que Uruguay es un país bilingüe. En amplias regiones del norte del país, sobre todo en los departamentos de Artigas, de Rivera y de Cerro Largo, se habla también otro idioma. Es un idioma que a veces llamamos portuñol, pero la manera más correcta de definirlo, y ahora vamos a saber por qué, sería decir que es el portugués uruguayo, o sea, una variante del portugués. Esta película la están llevando adelante una lingüista brasileña que hace años está radicada en Estados Unidos, profesora de la Universidad de Arizona y un cineasta uruguayo. Ya le damos la bienvenida, Ana Carvalho, bienvenida. Richie Machado, bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Grandísimo honor. Bienvenida. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Bueno, ¿qué es esta película que están haciendo que se llama Voces das Margins? Es un documental sociolingüístico. Los documentales sociolingüísticos tienen como objetivo documentar los idiomas y también la experiencia que tienen los hablantes con el idioma, con los idiomas que hablan. Entonces, es un documental que trata de contrarrestar la dinámica de omisión de los hablantes de portugués uruguayo en las esferas nacionales, así como esa, ¿no? O sea, que creo que ya estamos logrando algo de dar espacio público a hablantes de un dialecto que en general está confinado a las márgenes. Y por eso el nombre del documental Voces das Margins. Y ya vamos a hablar de eso porque ustedes, en el trabajo de campo que han hecho, han registrado esta marginación o esta... Ustedes hablan de que es una gente que ha resistido como una especie de avasallamiento sobre su lengua, pero lo primero que les quiero preguntar es ¿por qué tenemos que hablar de portugués uruguayo y no de portuñol? Es una excelente pregunta. De hecho, cuando se habla de esta cuestión que tiene que ver con decirle portuñol, precisamente es colocarlo en un lugar de, digamos, despectivo, por así decirlo, o por lo menos como mínimo, basado en las grandes investigaciones de Ana Carvalho y lo que hemos logrado a través de esta experiencia documental, a través de estos tres departamentos, ¿no? El documental tiene como epicentro tres departamentos que son Rivera, Artigas y Cerro Largo, a través de, digamos, de diversas poblaciones que están posicionadas tanto en zonas rurales, zonas periféricas y zonas urbanas. Y realmente lo que podemos encontrar a través de esto es precisamente una gran carga en estas poblaciones que adquieren el idioma a través de lo que tiene que ver con el epicentro familiar, ¿no? Una gran carga de prejuicio por parte de esta zona sur del país. Es lo que tiene que ver con los relevamientos que hemos hecho nosotros a través del cine documental, precisamente. Que, de alguna manera, también, digamos, se posiciona en un lugar distinto a lo que tendría que ser una entrevista simple y común, como las que conocemos, digamos, donde se ejerce, digamos, un mecanismo de entrevista en el que las personas quizá solamente pueden estar diciendo el speech o lo que consideran para con respecto a el habla hispana colocada como idioma oficial de este país. Entonces, ellos lo que representan o lo que revelan a través de estos gestos cinematográficos, digamos, es algo, digamos, en lo cual inevitablemente terminan confesando ese prejuicio que se les coloca desde zonas educativas, desde zonas laborales, etcétera, etcétera. Siguiendo con la pregunta de Leo, desde la lingüística, ¿cómo explicamos esto de que nosotros intuitivamente pensamos que el portuñol es una mezcla de portugués y español, que se da de una manera, digamos, por la propia interacción de las dos lenguas? Y en realidad, esta tesis que vos planteás de que no, en realidad es una variación del portugués que tiene algunos componentes del español, pero que en el fondo es portugués. Es portugués, sí, y hay décadas de investigación lingüística que prueban que la estructura es portuguesa. Lo que hay del español son palabras, ¿no? Son palabras, son lo que llamamos préstamos lingüísticos. O sea, por ejemplo, estaba pensando que aquí en Montevideo esos días que estoy aquí, escuché palabras como un mix de granola y tenemos un deadline y ayer me hice un brushing en la peluquería. O sea, son palabras del inglés. Pero la estructura sigue siendo del español, ¿verdad? Entonces, es bastante parecido con lo que pasa con el portugués uruguayo, excepto que hay más de esas palabras, ¿no? Que se usan del español, que se presentan del español. La estructura, sin embargo, es del portugués y hay clara evidencia de eso. Entonces, yo no uso la palabra portugués en mis investigaciones. Claro que la comunidad sí lo usa, portugués, bachano, entreverado, todo eso. Pero decir que hablan portugués, en mi opinión, parece disminuir la habilidad bilingüe que tienen y suena como que si no hablás ni otro. Claro. Y no es así. Como una descalificación muy vinculada a lo que decías de esto, hasta discriminatorio. Totalmente. Exacto. Y este proceso de filmación y de producción, que ustedes iban con esta tesis, imagino, previamente, ¿lograron transmitirse a la población para que de alguna manera se empoderen de esta virtud que tienen? Esa es una pregunta extraordinaria. Honestamente, creo que el gesto cinematográfico de lo que llamamos cine realidad, a contraposición de la ficción, donde vos tenés un guión, digamos que después lo intentás llevar adelante a través de personas que fingen vidas, ¿no? En el cine documental vos constantemente tenés que estar abierto a lo que se llama un proceso de revelación monoepifanía constante. Si bien estábamos basados en estas investigaciones de Ana Carvalho, que las lleva adelante desde 1995, nosotros inevitablemente teníamos que salir al encuentro de la lengua real, viva, en experiencias filmadas. Entonces nosotros en ningún momento le exigimos nada a ninguno de los protagonistas, sino que lo que teníamos que hacer era precisamente retratar aquello que está en las investigaciones y que están las personas, estamos hablando de personas que nunca aparecieron en cámara y que luego aparecen como si fueran actores de película, que no están fingiendo ninguna vida. Por eso es como que el ritual cinematográfico en el momento de convivir y habitar esos lugares con una cámara implica que ellos se olviden por completo que existen cámaras alrededor. Sí, para retratarlo de la manera más genuina. Pero les dejó ese aprendizaje, o sea, distinguirlo, porque ellos muchas veces, si tú comentabas que se notaban, no quiero decir inferiores, pero hablando que el sur los discriminaba en cierta manera por eso hablado, mal hablado, no del todo correcto. Es muy difícil, es muy difícil cambiar esa percepción que tienen ellos del valor social de su propio dialecto porque son años y son vidas de opresión, de una ideología lingüística, de purismo lingüístico que hay que hablar los idiomas de una manera pura. El portugués uruguayo está bastante estratificado socialmente, entonces las clases más altas, grupos socioeconómicos más altos tratan de evitarlo. O sea, tienen varias razones sociales para que sea una variedad tan estigmatizada y es muy difícil cambiar esa percepción. Pero creo que con iniciativas así, empezamos a tratar de celebrar algo que en general está tan devalorado. Me gustaría preguntarles por el origen de este idioma, por qué este idioma está presente en estas regiones de Uruguay, porque hay una idea subyacente, creo, general, más o menos generalizada, que tiene que ver con la potencia que tiene Brasil como país, sus medios de comunicación, la penetración de la Red Globo, o el comercio también, la interacción natural entre ciudades como Rivera y Santana, doble y Lamento, y creo que no es la explicación más correcta de por qué este idioma está en estas regiones de Uruguay, porque aparte está campaña adentro del Uruguay también, muy presente. Está campaña adentro, sí. El portugués está en Uruguay, en el norte del Río Negro, antes del español, antes del castellano. Entonces es importante que nos acordemos de ese hecho histórico, que el portugués no entra a través del Brasil, sino que está. Entonces, después de la independencia de Uruguay, una gran parte del norte de Uruguay siguió sin límite fronterizo con Brasil, entonces, o sea, que ahí vivían colonos de habla portuguesa, brasileños y portugueses, y con la construcción de nación, con los esfuerzos de construir una nación uruguaya, empezaron entonces a implementar medidas para imponer el español en esa región, medidas que tuvieron éxitos, porque ahí se habla español, pero no lograron extraer el portugués de los hogares. Entonces el portugués se mantuvo, y de esa justa posición entre dos idiomas salió el bilingüismo que tenemos hoy. Algo más que agregar a eso mismo, que es bien interesante. Por más que se considere que la penetración del portugués tiene que ver con la región fronteriza, tenemos que recordar algo que, a mi entender, se aborda muy poco, pero es interesantísimo. Y que, de hecho, aparte de esta película, Voces das Marchens, nosotros hicimos una película más, que está en etapa de distribución también, desde el interior, que se llama Saudaginosa. Y es una película que aborda, digamos, lo que tiene que ver con las huellas portuguesas, pero a través de Colonia del Sacramento. Colonia del Sacramento fue uno de los primeros poblados del Uruguay, inclusive anterior a Montevideo, y es un lugar fundado por portugueses. De hecho, se ignora muchas veces. Por eso estos documentales lo que hacen es suponer una especie de revisión histórica, porque realmente los españoles y los portugueses estuvieron a los cañonazos por esta república durante un siglo entero. Eso explica también, no solamente la penetración del portugués a través de la franja fronteriza, sino que también estaba posicionado en Colonia del Sacramento, que lo vemos, inclusive, en la arquitectura, esa puja entre el español y el portugués. Volviendo al punto que explicaba Ana, es interesante. Entonces, no es que se aprendió el español y después la influencia portuguesa brasileña, como decía Leo, va modificando el habla o la lengua, sino que, en realidad, esas personas ya aprendieron a hablar portugués del Uruguay desde el principio porque nunca dejó de estar en el territorio. ¿Cómo ha sido y cómo es ahora ese combate institucional del que mencionabas recién? Porque, en definitiva, toda la vida institucional de las personas, ya sea en los trámites de las oficinas públicas, ni que hablar que desde la escuela, implican enseñar español. Entonces, ¿cómo es esa relación entre las instituciones y las personas que hablan, en definitiva, otro idioma o el idioma no oficial? Es una gran pregunta la tuya y es... Hubo momentos en la historia de Uruguay donde se discriminaba, se prohibía el uso del portugués en las escuelas de una manera bastante fuerte. Pero ahora ya no es así. Pero depende mucho del docente, depende mucho de las directoras, de los directores. Hay colaboración desde los lingüistas de la Universidad de la República que trabajan con la formación de docentes allá, tratando de sensibilizar a los docentes a la configuración sociolingüística única de la frontera para que los niños no sean discriminados por la manera que hablan. Pero creo que durante ese rodaje vimos un poco de todo. O sea, vimos maestras y maestros que de verdad entienden que los niños deben usar el portugués que aprenden en la casa, en la escuela, pueden hacerlo, y otros que siguen prohibiendo el uso del idioma materno. O sea, hay un poco de todo. ¿Y existen similitudes formales o diferencias formales en el portugués uruguayo que se habla hoy en Trastigas, el Chuy, Rivera? ¿Hay variantes? Hay variantes, pero esto es una pregunta difícil. O sea, tendríamos que tener datos cuantitativos para contestar. O sea, el portugués de Rivera está bastante estudiado y el de Artigas menos y el de Cerro Largo muy poco estudiado. Yo conozco una tesis doctoral de Acehuá, pero no hay mucho. O sea, que tendríamos que tener datos suficientes en los tres departamentos y luego compararlos desde un punto de vista cuantitativo para contestar. De momento, dentro de lo que tiene que ver con la película, en los 20 protagonistas que nosotros rodamos, los 20 son distintos entre sí. O sea, hay una diferencia entre ellos, pero a su vez atravesados por un montón de similitudes. Entonces, termina siendo muy particular. Y un descubrimiento, porque para nosotros igual todo suena... Exacto. Desde la ignorancia estoy hablando. Y con respecto a lo que se mencionaba recién, realmente ellos mencionan como dato anecdótico que cada vez que vienen para la capital o cada vez que vienen al sur, reciben un prejuicio por la forma de que hablan, por la forma en que emplean la utilización del lenguaje. Cuando, como bien decía Ana, son personas no monolingües, personas bilingües que en realidad tendríamos que celebrar la posibilidad de que ellos hablan los dos idiomas. De hecho, hay gente, sobre todo de la zona rural y mucha gente, inclusive sin escolarización, que decían que el lenguaje, el rol del lenguaje, cuando se hablaba de esto de hablar bien o hablar mal, ¿te acordás? Cuando se hablaba de esto de hablar bien o hablar mal, ellos decían que la función del lenguaje era ser comprendido por los demás. Y ellos cuando, en el momento de retratar esto mismo, decían que ellos eran entendidos por los brasileros y que eran entendidos por los uruguayos. O sea, que no tenían problema para movilizarse entre esos dos idiomas. Estamos hablando de personas por ahí que reciben ese prejuicio de ser personas que hablan mal, supuestamente, pero presentan una facilidad para hablar los dos idiomas que es increíble. Decías, Ana, que falta estudio para poder conocer más cuáles serían las diferencias entre ese portugués del Uruguay que se habla en una zona o en otra de la frontera. Pero la hipótesis, que cabe plantear la hipótesis de que en realidad hay más de un tipo de portugués del Uruguay, o sea, eso está sobre la mesa, o sería eventualmente un mismo portugués del Uruguay del cual no se saben bien las pequeñas variaciones que puede tener. Yo creo que podríamos predecir algunos resultados, ¿no? Por ejemplo, hay diferencias sociales, así como hay diferentes español-uruguayos, ¿no? En castellanos-uruguayos. ¿Cómo es el formato jerga? Género, edad, clase social, ¿no? Son factores sociales que suelen tener impacto en la manera de hablar. Entonces, creo que ya podemos predecir que además de un portugués uruguayo en términos de clase social, por ejemplo, a nivel de educación, los jóvenes más o menos tratan de tener un portugués uruguayo, vamos a decir así, un poco más brasilerado, un poco más hacia Brasil, con menos... Más cantado, más... Más, sí, con más influencia de un modelo lingüístico estándar, por ejemplo. Los jóvenes urbanos, sobre todo, hemos visto también, y creo que serían así los resultados, basados en más datos, que hay una diferencia entre el portugués uruguayo urbano y rural. El urbano es más influenciado por el español por la cuestión de más uso de español en la vida cotidiana, mientras tanto en la campaña se usa más el portugués y menos el español. La influencia de las instituciones también. Exacto, la influencia de las instituciones, no prescriptivistas, entonces eso hace con que el español, perdón, el portugués de la campaña sea más un portugués, más portugués, con menos palabras del español. Ahora, si estamos ante un idioma que ha sorteado 200 años, a pesar de algunos momentos en los cuales se intentó erradicarlo, ¿va a sobrevivir? ¿Va a seguir existiendo a pesar de que toda la institucionalidad uruguaya gira en torno al castellano? Esa es una pregunta que en lingüística creo que aprendemos a no hacer predicciones de ese tipo, pero basada en lo que vimos en términos, como decías, de apoyo institucional, que ahora hay, en un sentido, porque se enseña portugués en muchas de las escuelas, el portugués estándar, desde luego, vimos, ¿verdad, Richie? Una tendencia a algunas clases sociales a no usar el portugués con sus niños, con sus hijos. ¿No sí? Sí, sí, realmente. Inclusive gente que tendría que celebrar esta cuestión dicen que por cuestiones de supervivencia a los niños les dicen no mezcles el idioma. No usas el portugués. No mezcles porque tu español no va a ser el mismo. Precisamente por una presión social, ¿no? Movilidad social. Sí. Para darles la oportunidad de movilidad social. Bueno, con iniciativas de este tipo tal vez eso pueda empezar a... Depende de la manera que se enseña el portugués, ¿no? Totalmente. Una pequeña acotación nomás a lo que tiene que ver con la producción misma, la producción fílmica, es que esto es una coproducción de la Universidad de Arizona, ¿no? O sea, universidades internacionales interesadas en firmar películas en esta franja fronteriza, ¿no? La Universidad de Arizona, de la cual Ana Carvalho es docente. También el Instituto Camoens, que es un instituto de la lengua portuguesa, un instituto que tiene sede en Portugal, desde donde opera una de las productoras ejecutivas de esta película, que se llama Raquel Cariñas. También opera en esto la OEI, ¿no? Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación y nuestra agencia fílmica, que es Incógnita Multimedia, de Maldonado. ¿Vos cómo llegás al proyecto? Porque es claro, es el tema de estudio que dedica su producción académica, Ana, pero ¿vos cómo te involucrás con esta propuesta? Y a nosotros nos llegó precisamente a través de la película que lanzamos el año pasado, que se llama Saudaginosa, que estaba vinculada con el Instituto Camoens, y precisamente conocimos a Ana a través de una recomendación, ¿no? Creo que la vida está llena de ese tipo de cosas. Había coincidencias. Contactos. Previa. Sí, previos. Y también, bueno, hay una particularidad. Nosotros el cine documental no lo hacemos simplemente por un tema de trabajo. De hecho, muchas veces la palabra trabajo queda por afuera del esquema, porque uno cumple una función social, digamos. El cine documental, inevitablemente, tiene que tener algo de peso. Eso no es simplemente hacer películas por taquilla. El cine documental no busca eso. Entonces, como que, obviamente, uno intenta que esa temática también atraviese la vida de uno. Y también, digamos, mis raíces tienen que ver con la fusión entre el guaraní, el español y el portugués en la zona de Paraguay y Brasil, precisamente. Su historia personal. Exacto. Entonces, también tiene que ver con esas fusiones de lenguaje. En ese caso, de aquella frontera, más hacia el corazón del continente, sucede lo mismo, pero también, como si acá estuviésemos también trayendo sobre la mesa la cuestión de la supervivencia o no del charruga, que es algo que en realidad ya se sabe que no, porque no existe. Creo que se preservan 40 vocablos nomás del charruga y, de hecho, hay una negación absoluta de ese idioma que se manejaba en estas zonas. Entonces, es muy particular. Me salgo un poco del tema, pero, ¿hay mayor apertura entre los hablantes del español a interactuar con el portugués, a entenderlo, eventualmente animarse a hablar que viceversa del portugués hacia el español? En términos nacionales. Sí, ya saliendo de la población de frontera. No sé, parece que sí, era una queja de los fronterizos que decían, no, porque nosotros hablamos el portugués, pero vamos a Brasil y ellos recusen a hablar el español. Entonces, parece que así es, esa es la percepción de la zona fronteriza. Lo que les decía cuando me comentaban ese hecho era que, el norte de Uruguay es bilingüe, ¿no? Y el sur de Brasil es monolingüe. Entonces, en portugués, o sea, no es una falta de ganas de hablar el español, pero es una falta de habilidad. Tiene que ver con la historia del territorio. Exacto, en general. Ahora, personalmente, te digo que creo que sí, los brasileños están de espalda a los vecinos latinoamericanos y es una gran pérdida para ellos. Para ellos, totalmente. Tiene que ver a veces con el tamaño de un país que es un continente frente a países que son más chicos. Los imperios piensan así, o sea, están de espalda a los otros. Me parece una lástima. Es una lástima. Sí, sí. De hecho, otros colegas de la prensa, precisamente en un momento cuando le estaban haciendo una nota a Ana, le dicen, bueno, pero a ustedes los brasileros no les gusta hablar el español y no hacen esfuerzos. Y Ana, con mucha perspicacia, con mucha astucia, le dice, sí, es una lástima para los brasileros. Porque Ana, durante todo el rodaje, ha estado constantemente, desde que la conocimos, manejando todas las... Si bien en el equipo de producción tenemos muchas personas que podrían hablar en portugués, porque siempre oscilamos entre hablar cualquiera de los idiomas, digamos, constantemente, ella estaba adecuándose al idioma, siendo brasilera, constantemente adecuándose al idioma español, ¿no? Bien. Muy interesante. Muy interesante. Ana Carvalho y Richie Machado, bueno, esperemos ver pronto la película en la pantalla. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Buenos días. Ahora cuando son las 9 y 31 de la mañana vamos a...